Bueno, pues ya estamos aquí y un gusto tener a los abogados, entre abogados te veas, Paulino Lorea y Ramón Iseguirre. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Además, analistas políticos. Aprendiste. Como dijera Cantinflas, y últimamente... De ahora para acá. Aprendiste el político, de ahora para acá. Bueno, pero vamos a entrar ya al tema, pues ni modo, ya están aquí. Y además son juicios ponderados los de ustedes, siempre muy objetivos. Miguel Márquez presentó su tercer informe de gobierno. Bueno, quiero citar un poco las cosas. Por tercera vez, los grandes temas son que Guanajuato está muy bien en la economía, que tiene una gran industria, producto de la atracción de inversiones, sobre todo en la rama automotriz, que el turismo nos tiene en las cuernos de la luna. Cada vez se anuncia más que por poco le ganamos a Cancún, que somos el primer destino que no es de playa. Yo nunca veo esas cifras con mucha claridad. Creo que ahí hay un gran manejo de maquillaje. Pero, en fin, lo que no se puede negar es que Guanajuato, en efecto, ha tenido una dinámica que incluso supera a otras entidades con más tradición industrial, con Nuevo León o con el Estado de México. Pero se olvidan otros temas. Ya no se habla mucho de transparencia. El tema de la seguridad lo ocultan al extremo. A grado tal de que el gobernador llegó a decir esta falacia, de que la seguridad está bien porque siguen llegando las empresas, digo, midiendo chiles con jitomates. Pero, bueno, en fin, es una estrategia de mercadotecnia, como ya son los informes de gobierno. Tiene poco de rendición de cuentas. Pero quiero conocer el punto de vista de ustedes al respecto. Creo que es un evento significativo para la vida pública de Guanajuato. Sí, claro. Estuvimos al pendiente del informe del gobernador por el interés que despierta realmente a los ciudadanos que estamos muy al pendiente de la labor del gobierno. Y creo como una primera síntesis, una primera visión, es que cayó, al igual que todos los anteriores, y también en sus anteriores informes, cayó en la tentación de autoelogio y de solamente informar lo aparentemente muy positivo y omitió aspectos de autocrítica o aspectos en donde definitivamente no hemos tenido un gran avance. Es como la regla, ¿no, Paulino? ¿Tú has visto a un gobernante que haya sido autocrítico? Pues hubo, sí hubo uno, este Flores Tapia. El López Portillo cuando pidió perdón a los pobres. Cuando lloró. Cuando lloró y pidió perdón. Pero es el error del formato, ¿no? Es un, yo creo, en buena medida. Yo creo que también los asesores les realizan eso. Pero cambiamos los formatos. Ya nos entrega el informe. A ver, los cambiamos para... Y dimos un giro de 360 grados en el formato. Y quedamos en el mismo lugar. O sea, quedamos en el mismo lugar. Si no es que hasta peor, Ardondo, porque ahora el rendir el informe ante el Congreso, que es lo que obliga a la Constitución, se presenta el documento y se acabó. Y después, lo que se criticaba, que era el día del presidente de la República, del gobernador o del presidente municipal, según el caso, yo creo que es hasta peor, porque ahora ya no es ante los diputados, o bueno, no están con ese carácter. No, eso es. Son los invitados. Y en ese formato no cabe más que el elogio. Invitados a modo, ¿verdad? Exacto. O sea, no hay... La posibilidad de réplica, si es que la hay, que yo digo que es mucho, muy limitada, está en lo que le llaman la glosa del informe. A ver, pero las preguntas son por escrito. Claro. Los secretarios las contestan con un montón de tarjetas informadas. A lo que voy, Ardondo, es que el informe tendría que ser el debate entre lo que dice el que está informando, en este caso el gobernador, y lo que le interpela, lo que argumentan, en este caso, como en España, a los congresos. El debate sobre el Estado de la Nación. Exactamente. El resultado de eso es lo que tendría que ser el informe. Y entonces sería un informe muy productivo porque seguramente en las preguntas de los diputados, sobre todo de oposición, pues estaría el Estado de la Seguridad, los otros temas, el entrar un poco a las... En el tema de la seguridad, que particularmente hizo crisis, porque entre el jueves que rinde Marx el informe y ayer martes, solo en León ocurrieron nueve crímenes, nueve asesinatos violentísimos, mataron a una bebé, hirieron a un niño, en Zelaya ocurrieron cosas, en Irapuato también ocurrieron asesinatos. Entonces, ¿por qué no abordar el tema de la seguridad? Era necesario. Ayer, Álvaro Cabeza de Baca, entrevistado al término del informe, dice, autocensura, corre, le huye a los reporteros, dice esto lo que va a declarar, porque se ve que le indicaron. Seguridad, no, porque ensucia el informe del gobernador, porque lo opaca, porque es algo que no lo usan. Inclusive un comentarista, un periodista de aquí, muy conocido, que estaba tan al pendiente de la participación y de la presencia y de ver qué hacía o decía Álvaro Cabeza de Baca el día del informe que él reportó equivocadamente que no estaba y que ni siquiera se presentó. Sí estuvo, pero precisamente fue una posición. Miguel Zacarías, ¿verdad? Miguel Zacarías. Se le fue ese tiro. Fue una posibilidad, pero sí tuvo razón, de todas maneras, Miguel Zacarías, no en cuanto a que no estuvo presente, pero tuvo razón. Como si no estuvo, como si no estuviera. En que hubo tal presencia tan discreta que parecía que no estuvo. Ahora, ¿qué está pasando en el tema de la seguridad para ser tan ultra discreto? Yo creo que lo que está pasando en el concepto es que no se ha avanzado lo que se pretendía o lo que se proyectó que se iba a avanzar mucho más. Sí hay progresos, seguramente sí hay un avance en cuanto a la instalación de una parte de la tecnología, pero me parece que en lo operativo y ya en las cifras se está fallando y no fue tal el avance. Van a ser tres años y no lo han logrado. Hace, si no me equivoco, hace ocho días en la mesa platicábamos con el encuestador de Inmers. Con Rodolfo. Con Rodolfo. Nuñas. Y una cifra, la vuelvo a traer a colación, que llama mucho la atención es que el tema más recurrente de preocupación de los ciudadanos en el municipio de León era seguridad. Yo creo que no es exclusivo del municipio de León. Igual en Celaya. Estás de acuerdo conmigo que es un tema generalizado a nivel estatal y llama mucho la atención que siendo un tema que seguramente las encuestas que hace el gobierno del Estado también se los arrojan como uno de los temas más sensibles, no se aborde. El que les aparezca como un tema sensible también quiere decir esto a lo que se refiere Paulino, que no se ha hecho algo importante en torno de él para bajar estos índices al menos de percepción ciudadana y yo creo que de realidad en torno a la inseguridad como para anunciar algo diferente. La rendición de cuentas de los 2.700 millones de pesos que se están invirtiendo porque es un proceso a lo largo de estos años en escudo es algo que amerita que se trate en un informe de gobierno. A mí particularmente me llama la atención que nos quieran tratar como a niños a los que no se les quiere decir la verdad que hay que ocultarles las cosas para que no se espanten o se preocupen. Creo que hay un intento de paternalismo del gobierno y una mentira flagrante. Y simultáneamente surgieron el informe nacional sobre seguridad y dentro de la gama nacional Celaya ocupa el lugar 38 en criminalidad y en lugar violento dentro de la República Mexicana lo cual pues sí debe de preocuparnos porque es un lugar nada honroso pero tradicionalmente lo ha sido Celaya. León proporcionalmente por el número de habitantes disminuye sus índices cuando nos mandaban por allá todavía cuando estaba Felipe Arturo Camarena de Procurador y luego y luego Chowell el el licenciado también este Miguel Valadez Miguel Valadez nos mandaban a las universidades nos enviaban los índices mensualmente de seguridad entró entró Carlos Amarripa y automáticamente en las primeras disposiciones fue ya no emitir esos informes y no mucho menos distribuir y vemos un ejercicio es un secreto ustedes no tienen acceso a los boletines cotidianos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia que además se manejan a la limón como un tándem se dan pases mutuamente y es un ejercicio permanente de propaganda que ya nadie les cree porque cuando la propaganda es tan obvia y tan reiterativa pasa por volverse parte del paisaje y además con una realidad que se está diciendo otra cosa o sea la gente está percibiendo que no hemos avanzado en seguridad y eso contra eso las declaraciones no salen sobrando no son suficientes yo creo que si se hubiera visto a este tiempo un avance importante pues vamos se estaría notando también la percepción y la realidad y hace tres años escuchamos también lo mismo la misma justificación es que los estados vecinos están en problemas muy fuertes de criminalidad y nuestros vecinos son Jalisco y Michoacán y se dijo hace dos años y se dice otra vez ahora entonces que eso no se ha superado no hay manera de superar bueno y otro tema el claro oscuro que representa el hecho de que el empleo que se ha creado en Guanajuato no está bien pagado que las armadoras se están pagando por debajo de los estándares de otro tipo de empresas si hay mucho como además abunda la mano de obra porque lo que no se ha dedicado a producir técnicos automotrices en muchas escuelas es muy fácil correr a uno y contratar a otro con sueldos de seis mil pesos al mes ahora hay sobre oferta ahora hay sobre oferta exactamente y bueno son empresas a las que se le subsidió con cientos de millones de pesos tú aquí en un portal no recuerdo cuál es de los muchos que tienen tus comentaristas y tus escritores en zona franca se inundó en las redes sociales de comentarios en un al tocar el punto este del boom de industrialización del estado de Guanajuato y se volcaron yo estoy hasta a punto también de comentar ahí no lo hice por prudencia pero ahí se mencionaba eso sí con los sueldos tan bajos claro que sí estamos como esclavos y por eso van a venir yo creo que hasta las empresas chinas aquí porque ya ya rebasamos a la baja la mano de obra china es más barata aquí en un tema donde hay complicidades políticas porque los sindicatos a los que pertenece a los obreros son priistas los dirige Hugo Varela son setemistas yo creo que ahí hay un problema yo lo veo por lo menos en dos con dos aristas muy claras Hugo Varela que va a ser diputado otra vez plurinominal por el PRI me comentaron para que le den coraje a usted licenciado que usted no lo invita me comentaron que está ahí todavía no hay todavía no hay pues están muchos peleando ya ves que está él está Santiago García creo que ya lo tuviste aquí pero ya cambiamos de texto estamos escuchando yo diría que a ver las aristas que tiene uno es lo que se está trayendo es maquila y el traer maquila ya se ha visto que genera problemas socioeconómicos o sea genera también un problema social importante ahí está Chihuahua Ciudad Juárez y todo lo que ha ocurrido y otro el estarle apostando casi monotemáticamente a la industria automotriz que a mí me preocupa no tengo ningún elemento de análisis pero me preocupa que nos volvamos para Francia el Detroit de por acá y que al cabo del tiempo estas armadoras digan a ver me sale más barato hacer esto en otro lugar del país o del mundo va a pasar seguramente y entonces o los coches de gasolina van a dejar de funcionar y los eléctricos van a producir en otra parte creo que estar simplemente no estar tomando pues las provisiones que esto implicaría me parece grave yo no quiero caer en el tema de decir todo está mal bueno pero si ameritaría del gobierno un esfuerzo de objetividad porque a ver estas empresas las logró atraer el gobierno de Juan Manuel Oliva y si me acuerdo es un poco el de Juan Carlos Romero en ambos estuvo Héctor López Santillana y antes Luis Ernesto Ayala a un alto costo para el Estado con subsidios muy importantes a Miguel Márquez lo que le tocaría además de cortar los listones que por suerte y por cronología le toca sería hacer valer una política de empleo pues con mayor impacto social porque tiene una política social entonces decirle a las empresas a ver cómo les ayudamos para que también se mejore este tema o cómo generamos bolsas de empleo donde también quien logra estar en una industria tenga una posibilidad de futuro hasta de poner su propia empresa no pasan de 4 mil pesos al mes esto es la gran gama de los y eso está oculto en el discurso de los 260 mil o 300 mil empleos que se pueden generar son pocos los que tienen un poco más de ese nivel y yo me preguntaba yo tengo 10 colaboradores 10 empleados y ni una siquiera de las secretarias gana 4 mil pesos todas ganan mucho más para que pues para que tengan un poquito más de desarrollo verdad entonces si uno lo puede hacer así con mayor razón una empresa de ese potencial pero ya es una tendencia una política que en realidad va en contra de los valores de los valores ya no digamos de carácter social sino hasta morales lo ha reclamado el arzobispo Martín Rábago lo ha reclamado el arzobispo actual o sea que hasta un tema que ha trascendido más allá y que no lo sensibilice ni siquiera el gobierno del estado en ese aspecto pues yo creo que debe haber ya políticas públicas en ese sentido ¿qué más vieron en el informe? ¿qué les llamó la atención? coincidiendo contigo Arnoldo hay un logro importante en traer estas inversiones falta falta cerrar este círculo en cubrir una parte social que se ha dejado a manos de las propias empresas y como lo dice Arnoldo y lo comparto sin una intervención clara o por lo menos no muy explícita de parte del gobierno diciendo a ver esto también es un trabajo que a mí me toca y me toca pues garantizar que los empleos sean estables bien remunerados este y para guanajuatenses preferentemente etcétera otro tema la distribución no hubo mucha claridad en la distribución presupuestal de aportación y de obras en los distintos municipios en los juventudes es lo que está haciendo en los post informes el gobernador cómo se fue desarrollando cómo fue cómo fue bajando pero me llamó que aquí en León venga y no anuncie lo que se hizo sino lo que se va a hacer que es el hospital general regional pues un anuncio importante sin duda claro en tres años entonces ahí pero ya esencialmente lo que se ha ahora la grilla no había ningún ex gobernador panista presente no estaba Carlos Medina no estaba Juan Carlos Romero no estaba Vicente Fox no estaba Juan Manuel Oliva no estaba Héctor López Santillana bueno a lo mejor tiene que bajar para no aparecer ¿saben quién estaba? Luis Ducoy era el único ex gobernador prista vivo porque murió ya Enrique Velasco Ibarra y acaba de fallecer yo me fui al informe pero pensé que había estado López Santillana ese dato no va a pasar lo que sacarías puede que me equivoque pero no estuvo evidentemente Oliva y no estuvo evidentemente Medina que si hubiera estado todos los reporteros le hubieran caído para preguntarle cosas iba a robar entre otras cosas llama la atención porque vamos yo creo que algo que es muy importante es el poder de convocatoria no solo del jefe de gobierno del Distrito Federal ¿no? o del gobernador de Durango muy devaluado muy devaluado no solo de la clase política pero una idea no es muy de lujo pero una idea ayer gobernador está siendo asesorado por publicrelacionistas que le dicen lánzate nacionalmente o sea trae a gobernadores porque ya eres un poco un político nacional y esa tentación en la que caen los gobernadores en su tercer año de ver el escenario nacional con un proyecto medio futurista ¿no? una tesis de reciprocidad yo creo que estos informes son ya tan mal vistos Paulino que yo voy al tuyo a cambio de que tú vayas al mío y intercambian este tipo de favores de convocatoria que si vino y que también podemos vino Madero pese a todas las diferencias y el reciente tiene seis gobernadores yo creo que tiene que ir con sus seis gobernadores y la reciente escaramuza política que hubo donde quedaron aquí algunos heridos o raspados una operación cicatriz ¿no? bueno puede ser interesante hablando de escaramuzas políticas vamos al siguiente tema ¿no? porque no hay que quedarnos en esto se va rápido el interinato en León el viernes en la noche aquí lo tuvimos en vivo jaloneo hasta el último momento votación dividida un grupo ahí que se resistió a las formas políticas estas de que pues ya perdimos vámonos en una sola situación y por unanimidad quisieron marcar diferencia la fracción verde y por lo menos dos diputados del PRI uno San Cochadón como con Hauser y uno periodista como Aurelio que es incluso el dirigente del partido en el municipio Bárbara Botella en una maniobra que yo creo que esos días ni dormía por andar reuniéndose con panistas con Miguel Salín con no sé con quién más con el gobernador Márquez quizás o con Héctor Jaime Ramírez ahora que presume mucho que él anduvo al pendiente sacó su resultado sacó al candidato Octavio Villasana Ramón Isaguére fue el único que le atinó aquí abogado abogado sí, ya le debemos dos comidas tú le pagas una y yo la deuda pero esto ha generado no acaban las réplicas del sismo todavía no, no damos una creo que lo van a necesitar de asesor político Márquez aquí a Ramón Isaguirre bueno, está un título de aprendiz te vas a ir bueno, mira yo creo que este episodio nos dejó en claro varias cosas del miércoles al pues del miércoles en la mañana yo me atreví a decir todavía en la semana pero del miércoles al viernes fue estos movimientos subían y bajaban los candidatos subían y bajaban yo todavía estuve en la inauguración de la del mural del maestro Gallardo que fue un momento ahí de mucha grilla y de mucho de mucho movimiento y me salí del evento fui y terminé con la idea y con la percepción y con la con la casi afirmación de varios de los protagonistas de las votaciones del día siguiente de que iba a ser Luis Fernando Luis Fernando Gómez ya va a ser Luis Fernando en la mañana dije va a aparecer la noticia seguramente que es Luis Fernando Gómez me fui con esa percepción pero dos días antes también había estado muy fuerte el rumor de que ya Eugenio había logrado Eugenio Martínez había logrado el consenso y sobre todo la aprobación o la negociación con la licenciada Barrera Botello esa si no me la creí pero surgió de todas maneras esa posibilidad en esos momentos Villasana ya lo dábamos por muerto porque porque Villasana cuando a él le avisaron lo balconearon lo balconearon la AM en unas columnas dominicales se asustó yo creo y el lunes cuando habló con con Bárbara Botello todavía presidenta pues yo creo que le dijo usted es Pérez o usted se anda promoviendo usted porque si le habla usted al doctor y el doctor ha dicho no yo lo que ustedes digan yo me espero se descartó viene lo de Eugenio el Chachi se andaba muy inquieto vio la coyuntura y trató de obtener votos también no logró logró 5 y no obtuvo lo demás pero Luis Fernando Gómez supone que ya había planchado todo esto el jueves en la noche y el viernes en la mañana o sorpresa se da otro cambio aquí yo creo que fue una una actuación que ya muy muy ágil y muy este si no desesperada así de última hora de Bárbara Botello para rescatar a Villasana que era el que si aceptaban todos el gran logro de Bárbara Botello es obtener los votos de los panistas eso desbalancea al conflicto interno lo saca de balance y bueno pues parece que lo hizo a un alto costo porque entiendo que el PAN ve en Villasana a alguien que no permitiría que la presidencia municipal fuese utilizada en términos electorales algo que es políticamente correcto y que está en la ley pero que nunca ha hecho el PAN mientras ha tenido la presidencia municipal no se utiliza como ven eso Ramón a ver yo creo no dudo que haya habido mucho tironeo como lo refiere Paulino pero yo creo que fue más sencillo a ver el PAN tenía una razón más evidente para inclinarse hacia un agente como el doctor Villasana por la trayectoria profesional por la trayectoria personal de don Octavio que don Octavio es un agente que ha militado en el PRI que ha sido incluso miembro de un ayuntamiento fue regidor si no me equivoco presidente del comité municipal pero no es un priista señalado ni por corrupto ni por nada sino al contrario una trayectoria política muy limpia entonces el PAN no tenía posibilidades de ganar un interinato no estaba en su agenda sino el buscar que fuera alguien con un perfil que creo que sí a ese perfil daba más el de don Octavio Villasana y yo creo que había dos formas de hacer esto una rompiendo la administración que venía haciendo Bárbara o bien generando una continuidad a ella me parece que romper el esquema de administración que traía Bárbara era lo más complicado era lo más difícil porque era reconocer a una Bárbara Botillo derrotada que salía derrotada y Bárbara no sale derrotada Bárbara sale con una fuerza ejercen un gobierno que lo escuchamos ayer hablando a la radio entonces y volvió a rebatir por qué no por qué no Bárbara buscar cierta continuidad y esa continuidad yo lo dije aquí a ver creo que la podían generar dos personas Luis Fernando Gómez Octavio Villasana y yo me inclinaría bueno me incliné en ese momento por Octavio Villasana porque daba más ya generando los tres votos o a lo mejor en ese momento hasta los cuatro votos panistas era más fácil de tener Luis Fernando pero bueno pero bueno a ver Ramón yo voy a las cosas de otra manera bueno en el razonamiento que tú expones es correcto siempre y cuando Bárbara Botillo llevase la batuta como la llevó era su administración ella le ganó al pan ella dice quién se queda correcto el tema es que en los últimos dos años Bárbara Botillo perdió buena parte de su hegemonía política la perdió por su pérdida de popularidad por los conflictos en los que entró su administración digo porque si las cosas fueran así si Bárbara Botillo hubiera podido decidir a su interinato también hubiera debido decidir a su sucesor y en ese caso hubiera sido Martín Ortiz pero de momento en que interviene México y dice las cosas no están como para que Bárbara con su imagen ayude a que triunfe el PRI necesitamos un candidato distinto entonces también yo creo que la lógica era no podemos dejar que tenga una continuidad en el ayuntamiento porque se trata de rescatar al ayuntamiento de la mala imagen en la que en la que lo dejó Bárbara Botillo y más que el presidente municipal que no deja de ser una especie de mascarón de prueba el tema son los funcionarios de la administración sobre todo uno como Roberto Pesquera que está señalado en muchos lugares el propio PAN pidió su cabeza hace un par de semanas no hace mucho pero te pongo un caso Arnoldo a ver hace tres años Nicéfaro Guerrero pide licencia a la presidencia municipal de Guanajuato dejando un caos dejando no solo un ayuntamiento dividido dejando a un municipio dividido en donde nos llevó incluso a la necesidad de un plebiscito a derrotarlo en un plebiscito con un conflicto social creado por él y otras gentes terrible y se queda de principios de año finales de diciembre no recuerdo uno de sus regidores Edgar Castro y Edgar Castro en el periodo que le toca que este periodo de cierre de enero octubre no hace un solo cambio que yo recuerde no cambia a los funcionarios se fue genero jaimes bueno se fue el de obra pública césar que era pero no eran las gentes más bronquiales para empezar Edgar no era el que quería a Nicefor estoy de acuerdo pero digamos que en Guanajuato ganó al contrario a Nicefor es como si aquí hubiera ganado Eugenio pero mi punto es no hace un cambio sustancial porque el puro cambio de Edgar fue un cambio sustancial hay que recordar como salió Niceforo enojado voy a que gobernó aún con las gentes que habían generado buena parte de este agravio con las gentes que parecía que tendría que haber salido y gobernó a pesar de ellos no hubo un cambio no yo creo que sí hubo un cambio un cambio un cambio el de obra pública el de naro y obra pública que eran los dos alfiles de Nicefor pero no los operadores la parte que operó los económicos y los eran bueno ahora el único es válido y es dable políticamente hablando que solamente Bárbara hubiera determinado esa elección no fuera el factotum de esa elección en favor de Villasana o también tuvo un papel el centro del comité ejecutivo nacional del PRI sus delegados a tal grado que Sergio Marcelino Brau estaba en la sesión vigilando le dieron pleno respaldo en ese aspecto y respaldo en la maniobra política he estado yo leyendo a analistas políticos periodistas como a Israel López Chiñas expupilo tuyo a Pepe Argueta yo era discípulo de él por edad a Pepe Argueta a otros yo poste ahí algo en Facebook también sobre esa posición de los delegados Fernando Moreno Peña y Sergio Marcelino Bravo ¿qué pasó? ¿qué hicieron ellos? ¿a qué se debía? que su su falta de impulso no estuvo ni Fernando Moreno Peña yo les doy un dato sabían y persigían que había conflicto y no hicieron nada o sea ayer Manuel More lo estoy confirmando en este momento pero tengo fuentes muy confiables habló siendo jefe de prensa de Octavio Villasana en estos momentos habló a la estación de radio la LG para pedir que aceptaran una llamada de Bárbara Oteyo porque quería hacer unas réplicas o sea yo no me imagino al jefe de prensa de Edgar Sandoval obteniéndole a Niséforo un espacio en los medios de comunicación de Edgar Castro perdón o sea aquí el tema que se estaba planteando es Bárbara va a seguir mandando desde el campo de golf la hacienda si será cierto a ver mi tesis no es de que no hubo rompimiento en aquella ocasión mi tesis es efectivamente hubo un rompimiento pero se pudo manejar se pudo gobernar con una buena parte de los que habían generado aquella ruptura con la sociedad hasta ahí llegaba mi tesis no que era un gobierno de continuidad en eso estoy quiero hacer mucho énfasis yo creo que aquí el decir que fue solo una operación de Bárbara ahí es donde yo no coincido yo creo que a lo mejor la propuesta vino de Bárbara y convenció a gente a lo mejor hasta del propio comité directivo estatal del Comité Nacional no sé si en algún momento esto se hablaría con el doctor Ángel Córdoba pero mi idea es que la propuesta de que fuera el doctor Villasana no cayó mal en ninguno de sus sectores o sea no era vetable el doctor Villasana como si eran vetables a lo mejor por algunos otros yo también tengo la clara idea de que Córdoba estuvo echando teléfonazos hasta el último momento pidiendo que no fuera Villasana eso pues si eso queda ya en el ámbito muy de especulación pero por la procedencia de esas posibles posiciones yo creo que Córdoba siendo candidato requiere del municipio que actúe de alguna manera de consumo con su estrategia política no que actúe en contra ni que sea neutral porque no ha sido neutral nunca la única vez que el municipio ha sido relativamente neutral es con Sheffield en la contienda Bárbara Botello Salim y Perrio Salim de hace tres años antes la presidencia municipal era activamente militante en favor del PAN y ganaba el PAN si esta vez con la desventaja que ya vemos en las encuestas la presidencia municipal se pega a la pared Córdoba es el primer perjudicado y yo dudo mucho que esté de acuerdo con eso pero sería deseable o sea si el resultado de esta transición es que la administración que ahora encabeza Octavio Villasana no se mete en el proceso electoral híjole que bueno estaría muy bien que lástima para un partido yo no creo que Córdoba esté de acuerdo porque es evidente que Márquez se va a meter en favor de Héctor López Santillana bueno ya te ha tocado hacerlo ver pero no porque uno se mete debemos de apostar a que los otros se metan bueno es una tesis muy correcta en otro país en otro país no en México porque ayer Miguel Márquez a la hora de hacer su anuncio del Hospital General en León está actuando en campaña política estoy de acuerdo pero a ver si se lograra que aquí o sea que solo se logra para un lado y para el otro bueno a ver de hecho ya es ganar le toca al PRI denunciar la injerencia si es que la hay de factores estatales es muy sutil la injerencia no se no se pero habríamos ganado como si con esto Bárbara Oteo iba a salir a decir el candidato de Versión Martín Ortiz el doctor Cotuero es un mal candidato y se cierra un círculo muy bueno pudiera pudiera ser esa pero no creo yo que Bárbara tenga la intención y mucho menos la convicción de una venganza de operar en contra del doctor el doctor Cotuero yo creo que lo apoya lo va a seguir apoyando hasta el final y con su operador todavía probablemente si le dan los tres lugares en su planilla todavía la planilla cómo se va a conformar y ahí va a haber otro yo espero que ahí sí operen un poco más abiertamente con más autoridad con más capacidad tanto profesional sensibilidad política cuotas etc lo más conveniente los delegados porque esa es la labor de los delegados yo estuve en Veracruz estuve en Jalisco cuando estaba en el Comité Nacional pero en esos estados Paulino hay gobernador hay gobernador y hay disciplina política y los delegados actúan en combinación con el gobernador y en Guanajuato eso no pasa en Guanajuato hay jefes políticos bueno de aquellas mesas tetra partitas que eran cuatro los que decidían con la información que llegaba verdad bueno pues nomás restaríamos al gobernador pero estaba el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional no el presidente porque el presidente delegaba eso al secretario estaba el delegado el delegado que se encargaba de ello y el coordinador un coordinador general precisamente de todas las delegaciones en donde se discutía los posibles y las posibilidades de cada una de las listas que se dice bueno y creen que se estabilice que no hay ese ejercicio no lo veo que se estabilice el municipio de estos o sea que va a pasar con Roberto Pesquera por ejemplo que va a pasar con un ayuntamiento como el que vimos allá falta la planilla yo te veo habrá cambios o no habrá cambios deja plantear un escenario claro en este momento el PAN tiene la batuta en el ayuntamiento esos cuatro votos panistas con el bloque de regidores verdes de un lado y el bloque barbarista que además va a sufrir mermas porque sale con licencia Verónica García Barrios no sé quién va a decir su suplente pero ella es muy combativa Sandra Sandoval es va a salir entonces para temas ya concretos como lo que tanto se ha dicho que son dos asuntos inmobiliarios claves el tema del molino que le debe al municipio 112 millones de pesos en por obras realizadas por aportaciones que tenía que haber realizado por aportaciones correcto ese es el término y el tema de brisas del campestre se llama el fraccionamiento de Ovalente y Irre pegado al al basurero del verde al relleno sanitario no se comenzó a planchar un día antes ¿verdad? exactamente que se pretendió a planchar un día antes ¿cómo va a operar ahí el tema? o sea ¿cómo va a operar el PAN? ¿cómo van a operar los regidores del verde? ¿cómo va a operar el tema de los regidores del PAN? esos cuatro regidores van a ser las bisagras son las bisagras ya no los del verde exactamente como era anteriormente además con un tema muy relevante por lo menos dos regidores del PAN tienen intereses en el tema son Marta Hernández porque Luis Quiroz eso fue accionista de Bosque Azul que está en la zona y Alejandro Arena que es parte de Bosque Azul desarrollador de la zona también y hermano de los desarrolladores competencia al molino ellos se dieron una parte detrás del Bosque Azul con un convenio con el molino lo cual nos lleva a un gran tema en esta ciudad que es la especulación inmobiliaria ligada a la política detrás de ello así ha sido yo yo pronosticaría que si va a ser una administración relativamente o bueno diferente le quito lo relativamente diferente porque yo creo que absolutamente diferente vamos independientemente de la gran participación política que ha tenido Octavio Villasana no es el gran operador político ni el hombre que se esté proyectando hacia otra cosa en la política y creo que es el hombre al que le interesará hacer un buen cierre creo que será un buen cerrador usando una expresión beisbolística siempre y cuando lo dejen gobernar siempre y cuando lo dejen gobernar pero también veo una gran virtud en el doctor Villasana que es ser un gran conciliador o sea no es una ni gente de mecha corta mucho menos sino una de las grandes virtudes es un hombre muy brillante y muy conciliador yo creo que eso puede hacer que las cosas caminen bueno veo que Ramón veo las cosas con mucho optimismo viene ahora yo veo una situación explosiva a la que bueno sin duda si Octavio Villasana se enfrenta y tiene también valentía para tomar ciertas decisiones eso es a lo que me iba a referir yo si va a tener el carácter que quisiera verlo porque lo que están confrontados son intereses no ideas no ideologías son absolutamente intereses y en agravio del municipio del buen caminar del municipio probablemente demasiado ruido al tema el hecho de que los cuatro regidores hispanistas respondan al interés de Miguel Salín ahora diputado federal plurinominal o candidato y no al de Gerardo Trujillo o al de Alfredo Lín que pueden ser tener otras visiones políticas si hay un hombre que los maneja ya declaró ayer en la estación de radio la que habló que ella y Salín eran grandes amigos y solo por mala suerte te tuvieron que enfrentar una contienda política bueno señores ¿qué les parece? muchas gracias quedó calentito es que siempre estamos de acuerdo en todo no es como muy puro aquí Ramón Izaguirre pero está bien es muy impuro me tocaba nosotros muy mal bueno muchísimas gracias a Pablo y a Ramón Izaguirre por su asistencia por sus ideas bueno por aguantar aquí también todos los temas yo voy a continuar porque hay un corte de información local todavía regreso gracias